¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía. Para mí es un gusto compartir conocimientos con todos ustedes. Hoy vamos a realizar el análisis horizontal de los estados financieros. Aquí tengo el estado de situación financiera, al mismo que vamos a hacer en inicio el análisis horizontal con valores absolutos y luego el análisis horizontal con valores relativos. Bien, aquí tenemos identificado las partes que corresponden a los estados financieros, el activo, corriente y no corriente, y en la otra parte tenemos el pasivo también, corriente y no corriente, y tenemos el patrimonio, tanto del año 2020 como del año 2021. Importante entonces, mínimo debe haber dos años para poder realizar de forma satisfactoria el análisis horizontal. Si no, no se puede. Ese es el primer punto que debes de conocer, que debes de saber. Bien, ahora vamos a ubicarlo de forma estratégica para poder realizar el análisis horizontal. Aquí vamos a insertar dos columnas, una para el análisis que corresponde a valores absolutos y la otra para valores relativos. Ok, análisis horizontal, valor absoluto y seguidamente valores relativos. Veamos lo mismo aquí y ya tenemos habilitadas las columnas para realizar el análisis de valores absolutos y de valores relativos. Para valores absolutos vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos el año 2020 y aquí el año 2021. Lo primero que vemos que en el año 2020 son 25.040 y para el año 2021, 28.012. ¿Qué significa eso? Que ha habido un incremento, ¿cierto? Un incremento del año 2020 al año 2021. Por lo tanto, el valor absoluto que vamos a encontrar aquí tiene que ser positivo. Entonces podemos decir lo siguiente, año 2021 menos los valores del año 2020. Y ahí tenemos un incremento positivo de 2.972. Bien, ahora una vez que tenemos esta pequeña fórmula, simplemente podemos arrastrar al resto que tenemos aquí y ya tenemos el análisis con valores absolutos. Lo importante aquí es la interpretación que le puedes dar a estos resultados que estamos obteniendo. Por ejemplo, aquí tenemos en el año 2020 para cuentas por cobrar, 121.250 y para el año 2021, 101.240. Ha disminuido las cuentas por cobrar. Eso significa, por ejemplo, que ha habido una buena gestión en cuanto a las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque en el año 2020 nos debían 121.250. En el año 2021, 101.240. Significa que se han cobrado las cuentas que estaban pendientes por cobrar. Bien, igual podemos visualizar, por ejemplo, aquí en esta parte de otras cuentas por cobrar a largo plazo, de 8.000 ha disminuido a 7.000. Significa que se han cobrado esas cuentas por cobrar a largo plazo. Ahora pasamos aquí a la parte del pasivo y patrimonio y hacemos el mismo análisis. De 134.000 a 111.000 ha habido una disminución, ¿cierto? Ha habido una disminución de esta partida cuentas por pagar a proveedores. Entonces indicamos año 2021 menos año 2020. Repetimos el procedimiento y ya tenemos el análisis con valores absolutos. Ahí está. En esta primera parte claramente se puede apreciar la disminución de 134.100 a 111.000. Esto significa que en el año 2020 teníamos un mayor apalancamiento en cuanto a nuestros proveedores. Sin embargo, en el año 2021 ha disminuido ese apalancamiento. O en otras palabras podemos indicar que en el año 2020 se tenía una mayor deuda a los proveedores y en el año 2021 ha disminuido esa deuda a los proveedores. Aquí en la parte del patrimonio, por ejemplo, no hay ninguna variación en valores absolutos en cuanto al capital social. ¿Por qué? Porque el capital se mantiene en cuanto en 60.000. Sigue siendo el mismo. No hay ningún cambio, ninguna modificación. Significa que no ha habido ninguna capitalización ni disminución en cuanto a las acciones de esta empresa. Aquí en cuanto, por ejemplo, a los resultados. Estos resultados se han incrementado del año 2020 al año 2021 en 4.620. Y estos 4.620, como se puede apreciar aquí, corresponden en inicio a resultados acumulados positivos con 10.690, el resultado del ejercicio de 4.620, el mismo que para el año 2021, el resultado acumulado en 2020 más el resultado del ejercicio en el 2021 se acumula. Y la variación se puede apreciar que es de 4.620, que corresponde al resultado del ejercicio, pero del año 2020. Bien, ahora vamos a realizar el análisis de valores relativos. De valores relativos o también vamos a expresarlo en términos porcentuales. Esto significa cuánto representa este número o este valor absoluto en porcentaje de crecimiento o de disminución respecto del año 2020 al año 2021. ¿Ya? Eso significa hacer el análisis con valores relativos. Podemos hacer lo siguiente. A modo de fórmula, por ejemplo, indicamos la variación o valor absoluto entre el año 2020. Y nos sale, por ejemplo, 12, 0.12. Lo convertimos a porcentaje, mostramos a dos dígitos, ahí está, 11.87. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos este crecimiento? Vamos a llevarlo aquí a otra hoja y tenemos aquí. Esto significa que del año 2020 al año 2021 ha habido un incremento de 11.87%. Vamos a demostrarlo. Indicamos entonces lo siguiente. 25,040 multiplicamos por el porcentaje de crecimiento, en este caso, 11.87, y me sale 2,972. A este 2,972 hacemos lo siguiente. 25,040, que corresponde al año 2020, le sumamos el crecimiento de 11.87%, y como puedes apreciar, ahora tenemos los resultados de 28,012 y 28,012. Esto significa entonces que del año 2020 se ha incrementado al año 2021, en cuanto, en 11.87%. Bien, regresamos entonces aquí y ya tenemos la primera fórmula que acabamos de sacar respecto a los valores relativos. Vamos a repetir aquí el procedimiento, aquí tenemos un incremento. Bueno, en este caso tenemos una disminución respecto a las cuentas por cobrar. Y aquí vamos a nuevamente a realizar el mismo procedimiento respecto a las cuentas por cobrar. Las mismas que podemos ver, tiene una disminución respecto del año 2020 al año 2021. De 121 a 101.000. Entonces, a este valor absoluto lo dividimos entre el año 2020. Vamos a ver cuál ha sido, en este caso, la disminución. Presionamos un Enter y vemos una variación de 0.17. Convertimos en esa parte a porcentajes, mostramos a dos dígitos, y tenemos el resultado de 16.50% en negativo. Eso significa que ha habido una disminución. Vamos a nuevamente realizar la validación. Vamos aquí, vamos a pegar, solamente dejamos la parte que nos corresponde analizar. Y como podemos apreciar, primero, del año 2020 al año 2021, hay una disminución de 121 a 101.000. Entonces, ha habido una disminución de 16.50%. Lo comprobamos de la siguiente forma. Indicamos 121.250, multiplicamos por el porcentaje, en este caso la disminución, y nos da 20.010. Entonces, indicamos 121.000 menos 20.010. ¿Cuánto sale? 101.240. Se puede apreciar entonces que ha habido una disminución del año 2020 al año 2021 en 16.50%. Bien, ya tenemos entonces nuestra fórmula. Ahora sí, repetimos el mismo procedimiento, y en este caso nos ha salido un error que no se puede realizar la división. Lo podemos corregir en Excel, utilizando la fórmula igual si punto error. Igual si punto error. Y le decimos, si es que nos sale error a esta operación que estamos realizando, entonces, que nos salga vacío. Cerramos paréntesis. Ahora sí, arrastramos nuestra fórmula. Y ya tenemos los resultados. Como siempre, vuelvo a indicar que lo importante es interpretar cada uno de estos resultados que tenemos aquí. A nivel de fórmula, simplemente, como puedes ver, copiamos, pegamos, verificamos que esté correcto y arrastramos nuestra fórmula. Y ya tenemos el análisis en valores relativos. Lo importante, reitero, es la interpretación que se le puede dar a cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí en la parte que corresponde a remuneración y beneficios sociales, de 4.580 se ha incrementado a 4.980. ¿Cuánto representa el incremento del año 2020 al año 2021? Aquí lo tenemos. Se ha incrementado en 8.73%. Para algunos casos puede ser correcto el incremento y para otros no es correcto que sea de un año al otro el incremento. Por ejemplo, en cuanto a las cuentas por cobrar, aquí vemos una disminución de cuentas por cobrar. Esto significa que ha habido una buena gestión de las cuentas por cobrar. O en todo caso también podemos decir que ha habido mayor ventas al contado y menos ventas al crédito. Y eso lógicamente es bueno para la empresa. ¿Por qué? Porque obtiene mayor liquidez. Vende al contado, obtiene mayor dinero en efectivo con el que puede seguir haciendo sus transacciones económicas. En cambio, aquí por ejemplo, vemos una disminución también en cuanto a las cuentas por pagar. Esto significa que se ha pagado más a los proveedores o los proveedores que nos han vendido, nos han vendido al contado. Entonces significa que hay una mayor salida de dinero de la empresa. Hay un menor apalancamiento. Por lo tanto, esta disminución no es tan positiva. Hasta ahí corresponde un análisis bastante general. Pero para poder interpretar con una mayor profundidad, es necesario recurrir a esto que tenemos aquí. Las notas a los estados financieros. En estas notas a los estados financieros, que está por cada una de las partidas que conforman los estados financieros, se encontrará con mayor detalle a qué corresponde ese incremento y esa disminución. Analizando y revisando cada una de estas notas que corresponden a los estados financieros, podemos emitir una mejor opinión, podemos tomar una mejor decisión gerencial respecto al análisis de nuestros estados financieros. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. No olvides suscribirte al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!